La vía permanecerá con pasos restringidos durante un buen tiempo, según el director regional del INVIAS, Edgar Jesús Rojas. El puente se vio afectado por las fuertes lluvias que han caído en el sector y pese a que las obras iniciaron el día del colapso, éstas se han visto interrumpidas por el mal tiempo. Tuvimos que cerrar el puente durante un rato, hacer una evaluación el día sábado y se permitió el paso, se dejó el paso restringido a un solo carril, mientras se hacen algunas reparaciones sobre el puente. Tuvimos que esperar a que bajara el nivel del río, también el domingo volvió otra vez a caer otro aguacero y se aumentó la afectación, ya bajó el nivel del río, entonces ya están los especialistas allá en el sitio, mirando cuál va a ser la intervención que se va a realizar para la protección de ese estribo y la reconstrucción del estribo. El funcionario señaló que se trabaja en otro frente en el departamento, en donde hubo también afectaciones en las vías por deslizamientos y derrumbes.